El ahogamiento en agua es la segunda causa de muerte accidental en Chile en niños de 1 a 4 años y la tercera en niños y jóvenes de 5 a 19 años. Así lo reveló un estudio realizado por primera vez a nivel nacional por la Universidad de Valparaíso que determinó que 344 personas mueren anualmente por inmersión en nuestro país. La mayoría de las muertes no se producen en el mar, sino en piscinas en un 25.2%, seguido de los ríos con 20.3%, 18,9% en el mar, 9,8% en lagos y 9,5% en canales. El 86% de los fallecidos son hombres y el 13% mujeres y los lugares de mayor ocurrencia son la zona central, Bio Bio y la región metropolitana. Fue una sorpresa la cantidad de gente que muere en canales, no teníamos ese hallazgo, la cantidad de gente que muere en ríos y la cantidad de gente que muere en el sur de nuestro país. Suponíamos que podía ser de alguna manera así, pero tener el número duro fue impresionante y ahí hay que hacer algo de inmediato. Y por eso nosotros decimos que el ahogamiento es silencioso, tal como es el ahogamiento, es silencioso. Nadie está poniendo un peso en este momento para la prevención del ahogamiento en Chile desde el gobierno, excepto la Armada que tiene unos gastos, pero es parte de su operatividad. Pero no hay un plan de gobierno que lidera este asunto. La señalética que dice playa no apta para el baño lleva 54 años. Hace dos años atrás se le hicieron una modificación incorporándole números telefónicos, pero playa no apta para el baño con una bandera roja arriba, eso ya es un adorno en cualquier playa. El inédito estudio realizado por la Universidad de Valparaíso, que servirá de base para diseñar una estrategia nacional coordinada de prevención. Fue presentado en el 6º Congreso Internacional de Prevención y Seguridad Acuática, organizado por el Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso, Waterman Chile y Rescate Salvavidas Cial, con apoyo de Terminal Pacífico Sur Valparaíso, TPS. Nosotros estamos tremendamente contentos porque uno de nuestros voluntarios ha preparado un estudio estratégico para generar una conciencia a nivel tanto comunal y nacional para evitar los ahogamientos, que es una tasa muy alta en este momento en Chile. Hay gente, niños, jóvenes y adultos que están muriendo ahogados y eso es lo que nosotros vamos a implementar. Un plan estratégico para de un todo evitar las muertes por ahogamiento. Como TPS queríamos formar parte de este Congreso, felicitando y aprovecho aquí de felicitar también al presidente del Bote Salvavidas por esta instancia donde se preocupan porque la comunidad cree conciencia. Creo que son datos estadísticos muy relevantes, datos que la verdad que son argumentos suficientes para que este tipo de muertes que significan al fin y al cabo se puedan evitar y se puedan reducir al máximo. Por lo tanto, también como empresa queremos que esto se difunda, que sea conocido a nivel local, a nivel nacional y también a nivel sudamericano por toda la participación de distintos actores que están siendo parte de este Congreso.